Les voy a cantar un corrido, como no les puedo mentir Que mataron a None el 19 de abril Asesinado por los tapias, no lo pudo presentir Salió de Huitsepe, caballó con su querida Ya cruzando el limón, esa era la despedida Donde estaba la emboscada, para quitarle la vida De que a None lo mataran, un amigo le fue a avisar No vayas a la Guadalupe, algo te puede pasar None no le hizo caso, nunca pudo imaginar Los dos hermanos Tapia, todos sus compañeros En caminos lo buscaban, carretera con esmero Para asesinar a None, por la paz de su pueblo Un saludo a mi compadre Francisco Carmona Los primeros balazos de su caballo empalló Puso mano a su escopeta, pero eso le falló Todos le tiraron juntos, el caballo le corrió Todo ya estaba tirado, le daba mucha tristeza Después que lo mataron, le cortaron la cabeza Le abrieron su barriga, esa fue su gran sorpresa La Guadalupe Guerrero, hizo cosas demasiadas Él mataba a quien quería, aunque no le hiciera nada Su carácter era muy fuerte, chicos y grandes mataba Con esta me despido, que alezcan de este corrido Atenogenes, señor ve, fuiste al campo del olvido Que Dios perdone tus faltas, en la tierra has cometido Para el comandante de Tijuana Héctor, tu hermano, te saluda